¡Llegó! ¡Llegó! El auténtico y colorido carnaval civiano 2016 La Municipalidad Distrital de Cibia Y la Comisión Organizadora te invita a participar De este colorido carnaval civiano Del 6 al 10 de febrero En el Distrito Ecológico de Cibia Actividades programadas Sábado 6 de febrero Gran concurso del tradicional puchero y misquiaja ¡Llegó! 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 Ré imponente Los carnavales civiano Domingo 7 de febrero Concurso descentralizado de comparsas En los centros poblados de Cibia Lunes, 8 de febrero Concurso de comparsas Interbarrios Y el Cercado de Cibia En la Plaza Principal Y el Gran Cortamonte Dillonario Con la presentación de Esmeralda de los Andes Y Normita Flores Martes 9 de febrero Gran final del concurso de comparsas ganadoras De los centros poblados interinstituciones e invitados de otros distritos en la plaza principal de Sibia. Y para festejar el martes carnavalón la presentación oficial desde la ciudad de Guantá. Esmeralda de los Andes Esmeralda de los Andes Normita Flores acompañada de su marco musical para bailar y gozar en los carnavales y el tradicional Sachacuchuy Miércoles 10 de febrero Miércoles de ceniza Lectura del testamento y quema del mío carnavalón. Y para despedir los carnavales. San Cortamonte Millonario. Doctor Carlos Cavalcantin Alvarte. Alcalde. Auspicia. TV Sibia. Canal 12. Radio Nacional 104.7 FM